Todo comenzó cuando nos sentamos y pensamos documentar el color verde, como algo tan tangible y tan presente podía ser tan difícil de filmar, como nos podíamos encontrar en un mundo rodeado de imágenes y palabras pero que no son insuficientes para describir lo aparente del mundo. El narrar esta clase de historias se convirtió en un reto para la productora audiovisual Mamashur la cual se encuentra en una constante búsqueda de las subrealidades en la realidad. Iniciamos hace siete años como un colectivo de artistas y en el 2018 nos registramos como una productora bajo la figura de su Alteza Serenísima ofreciendo los servicios de creación audiovisual, enseñanza cultural, producción y postproducción de películas cinematográficas, vídeos, programas, anuncios y comerciales de televisión. Buscamos por medio de las creaciones transmedia que los relatos de comunidades, personas y sucesos no solo se queden en una experiencia de documentación audiovisual plana sino que trasciendan a nuevas plataformas análogas y digitales para que la narración perdure por mayor tiempo con mayor claridad y llegue a una cantidad masiva de público. Bienvenido al mundo de Mamashur.